Que sea 21, no 18 Claro Ya soy mayor Dime Yo no me dedico a la capoeira Yo hago fútbol freestyle Que es acrobacias con la pelota Hace dos años que me dedico a esto ya Me dedico exclusivamente a esto Y vivo de esto también ¿Y hace dos años que tú has estado trabajando con el grupo? Sí, fueron los primeros que me abrieron la puerta Para poder mostrar lo que yo hago Y sí, hace dos años que estoy Y empecé con ellos ¿Así que cómo empezaste con la pelota? Del fútbol, yo soy jugador de fútbol Fui jugador de fútbol Jue de los 5 años hasta los 20 Y me rompí la rodilla Por así decirlo, los ligamentos Y dejé de jugar Dije que ya está, no quería saber más nada con el fútbol Y empecé a encontrar otra salida Que es hacer jueguitos con la pelota Dominarla Y me gustó Y comencé con eso ¿Cómo te sentiste con jugar con equipos? ¿Con cuál equipo tú jugabas? Eran todos clubes pequeños Todo de la segunda serie Segunda división Todos clubes de acá, de capital El más conocido era Platense Club Atlético Platense En ese, jugué ahí dos años Y sí, me sentía como Me gustaba mucho el fútbol En su tiempo me gustaba muchísimo Si tú tuvieses la oportunidad Si no fuese por la lesión ¿Tú dónde estarías jugando? Y la verdad no sé Pero me vería jugando la primera En ese club que te dije En el plantel profesional Sí, me hubiera gustado mucho Jugar ahí, sí Pero, ¿tú te sientes bien aquí Trabajando con estos varones? Sí, me siento pero muy feliz Este es un lugar hermoso La verdad que Que me hayan abrido las puertas Para estar acá Para mí fue genial Me hizo muy bien En mi vida personal Más que nada Y esto me abrió las puertas Para ir a todos lados Acá por suerte estoy muy bien Sí, así que ¿Cómo te sientes que Porque uno cuando piensa Que estás en un equipo de fútbol Piensa, wow Por fin yo voy a poder viajar Yo voy a poder hacer Todas estas cosas Claro Tú estás en un grupo Que siempre está aquí en Buenos Aires Pero como me dice Cleber Ya ustedes han ido a Europa A diferentes lugares Se han quedado en la playa Por el verano entero Claro, sí ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes como Tú has hecho lo que tú has querido hacer? Claro, me siento Me hace muy bien eso Poder viajar Y hacer lo que me gusta Y así Traer dinero también Porque es nuestro trabajo Esto Por más que Se ve allá afuera Que nos divertimos La pasamos bien Pero es nuestro trabajo Y lo tomamos Con la responsabilidad máxima que hay Y la verdad que me sienta bien Viajé a varios países Viajé a Uruguay, Chile Yo con lo que hago Represento a Argentina Representé a Argentina En el latinoamericano Este año voy a representarlo En el mundial En la República Checa Voy a ir a Colombia en mayo En México en julio Y nada ¿Estás jugando para qué? Para hacer freestyle En las competencias de freestyle Uno contra uno, sí Si es una competencia así Está muy bueno Sí, sí Voy a Represento al país Así que ¿Cuál es tu parte favorita De esta obra? De esta obra Me gusta mucho el final Me gusta mucho el final El salto mortal Que hace hacia atrás Clever La presentación Que hace con las chicas Y eso Es muy divertido Me gusta mucho el final En sí me gusta todo el show La verdad que es Muy lindo Sí ¿Tú no te ves Haciendo algo diferente En el futuro? ¿Tú no tienes Ninguna otra meta Para el futuro próximo? Sí, sí, sí Tengo metas Con lo que hago En lo personal Y también Con estudiar Por qué no Hacer crecer el freestyle Desde otro lado Estar en el freestyle Pero desde Organizar eventos Formar algo más profesional A esta disciplina que hago Y sí Estudiar Sí, sí Me gustaría Pero ahora tengo 21 años Creo que Estoy en un momento En donde tengo que aprovechar Al máximo Esto de ahora Y sacarle el más provecho que pueda Lo más que pueda Y no Me siento bien así Cuando no hablaste